Cuando todo sale bien y es perfecto el despertar Vuelvo al mundo enterrado en ti Y le doy la bienvenida con las luces de otro día Como el árbol a su raíz Cuanto más sube un avión más baja es su temperatura Yo me agarro a tu cintura a robar calor Vuelvo allá al final del día como el lobo a su guarida Como el perro al cazador Pero hace frío en el cielo 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 En el fondo estamos solos en un desierto de gente Pero hay que ser muy valiente y sacar valor Todo lo que un día perdimos Todo lo sacrificado en aquella decisión Corta la respiración Con la fuerza del león Vivir contigo es caída libre Pero caída para arriba De las que matan de alegría De las que nublan la razón Pero hace frío en el cielo 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 Uuuuh frío en el cielo Frío en el cielo Frío en el cielo